Y se congratulan. Y uno dice, bien, 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 bien. Y el otro, mal, 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 mal. Nos vamos al Mundial. Nos vamos al Mundial. Ojalá, ojalá. Ojalá y tengas voz de profeta. De camitas. Porque AAA está con la selección. ¡Mira nada más, Wagner! Wagner, esa es la fortaleza, castigando al Mesías. ¿Quién lo iba a decir? Esta es la fortaleza, es la fuerza. Pero, ¿cómo aguanta el Mesías? ¿Cómo aguanta para rendirlo? Se necesita más, más, más. Más que este candado. Cambia el castigo, Wagner, así lo siente. Esto solamente lo dan los años. Lo da la experiencia. Así tiene que manejar la lucha este Wagner. Y mira nada más cómo va el esquinero, el Mesías, y aparece Wagner para castigarlo. Efectivamente. Y más, unas patadas de cascada de Silver King. Aquí lo tienen, están los amables amigos. Si ya golpeó a Piero. Está pidiendo claro. Lo único que haces es formar. Claro, Piero, por Dios. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Goló! ¡Bárbaro, Piero! ¡Qué bárbaro! ¡Y qué bonita bomba! Pero le va al Silver King al Mesías, doctor. Esa rubia así como la ve. ¡Bueno! Y en cara, y vaya en cara a Wagner, es de armas tomar la rubia. Mira nada más, bienvenida. Si es de armas tomar, bienvenida. Mira nada más, mira nada más. No deja intervenir a Cibernético. ¡Qué barbaridad, Piero! ¡Qué barbaridad! ¡Qué mal te estás comportando! Pero, ¿sabes qué? No subes a romperiar nunca hasta que no te pegan tus papás. Doctor. Aquí tienen ustedes, vaya derechazo, la mandíbula directamente sobre esta que es Andayman. Aquí tienen ustedes, amables amigos, la repetición que nos mandó Salvador Núñez López con la unidad Vicky One. ¡Vaya amables amigos, todos los aspectos técnicos cubiertos de manera precisa y oportuna, Arturo Rivera García! Exactamente para que usted no pierda el detalle. Desde donde nos esté sintetizando, muchas gracias. Se está mordiendo la frente Silver King a Mesías. ¡Otra vez, Piero! Creo que ya va a llegar el vaso de ramarse, ¿eh? Y sin diurética. Ojalá y ser así, ¿cómo ha aguantado cibernético como los caballeros? Y el que también ha aguantado el castigo es el Mesías. Solamente la lucha hasta el momento de un lado, doctor. ¡Efectivamente! Mientras tanto, amables amigos, hoy hay hasta bruma aquí en el interior de este escenario. Un constituyente Romero Rubio castigando la pierna izquierda, haciendo tocas de espaldas. Y ahí, ahí la efervescencia de Wagner. ¡Vaya personalidad, Arturo! Y no deja que le dé la mano a su compañero. A punto está. Llega Wagner. Amenazante. Y con mirada de pocos amigos. Y es chamano a sus fierros como queriendo. Queriendo seguir destrozando. Bueno, quiere destrozar. Oye, qué rivalidad es de Wagner y el Mesías, ¿eh? ¡Qué rivalidad! Mira nada más. No podrá estar en desacuerdo ni Andrés ni el doctor. Hoy está en un plan de rudos los Wagner. Que Dios guarde la onda. Así es. Así es. Efectivamente. Y en el forzo de la triple manía 17 le dio tremendo colazo. El Mesías que le perdió el párpado superior derecho. ¿Cómo estaría la confrontación? La repetición que nos manda Chava Núñez. Que cuando termina la lucha en el que entrevistamos, tenía por un lado el blog, Arturo. Efectivamente, y nuevamente Piero inclina el ingreso de Cibernético. Ya se empieza a sospechar de que ronda billete por ahí, doctor. Es que sabes qué, ¿sabes qué, Piero? ¿Cómo se mete, Arturo, mano? ¡Por Dios! ¿Qué forma? De veras, ahora sí, los tres estamos de acuerdo en lo que está haciendo el Piero. ¡Qué mal trabajo! Y en una lucha tan importante. Una lucha que va a ser un parteaguas en triple acrón. Crámele usted, porque ahí pueden salir demasiadas cosas. Estén su pendiente porque lo que vamos a tener a continuación, tener la rivalidad, doctor. Es el pronóstico de esta lucha. ¡Eso es, amables amigos! La caravana es del ART triple A por toda la República Mexicana. ¡Vamos al regreso! ¡Desta que es el Mesías, señores! ¡Sí, señor! ¡Escolta por eso al hermano menor! ¡Desta que Silver King! También un hombre que domina los dos estilos, maroña. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mira nada más Silver King! ¡Sí, señor! ¡Qué presencia de luchador! Es un luchador seco, fuerte. Pero para ganarle, ¡qué difícil es! Y ahí se juntan los hermanos. Volvieron a fumar la pipa de la paz. Se veía muy difícil que se volvieran a encontrar. Y ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Cómo aguanta, Macías, Arturo? Ha sido un valiente. Porque no cualquiera. Ya era para rendición, doctor, después de la tunda que le han dado. Y las posiciones que lo han colocado. La cantidad de patadas, golpes, uno, dos. Y está levantándose el Mesías. Y ya no se sabe si es el Mesías, sí, pero Wagner. Sí, fíjate lo demás. ¡Qué bárbaro! Pero monumental foro aquí. Fíjate que nunca habíamos visto, doctor, la gente, la gente está dividida. ¡Ahí está Cibernético! Con ese golpe de antebrazo en crossline. El famoso pentenero. ¡Media no! Un polvicrón de Romero Rubio. ¡Mella manera! ¡Mella locura! ¡Mella sucursal! ¿Cómo se reparte, sí, señor? ¿Cómo se reparte el público? Unos gritan Wagner, otros Cibernético, otros Mesías. ¡Qué barbaridad! ¿Para dónde se va? No lo sabemos. Eso es lo de menos, ¿eh? Bueno, Edwin, César y Areli, que son atlantistas de corazón, andan por aquí, doctor. ¿Quién? Edwin. ¿Viven en Cancún? Edwin, César y Areli. Bueno, pues, bienvenidos. Son corifeos de Rivera de la planta de Marito Hernández Lais. ¡Vaya derecha! ¡Brutal Arturo Rivera! Sí, ya vuelven a tomar el dominio. Y es Silver King. Y nada más. Ahora el Mesías midiendo fuerzas y lo está matando al lado. ¡Brutal Arturo Rivera! ¡Brutal Arturo Rivera! ¡Brutal Arturo Rivera! Escobar, que nunca habíamos vivido la efervescencia aquí en Colcucón de Romero Rubio. Es una sucursal del manicomio. Ciertamente, ahora Mesías, Mesías en la repetición. ¡Qué buen golpe de antebrazo con toda la furia! Y ahora responde Silver King para bajar al Mesías. ¡Qué lucha estamos viendo! ¡Qué condición física de estos cuatro hombres! Solamente estas luchas, usted las puede ver en AAA, porque son la emoción para usted. ¡Gracias por su preferencia Arturo Rivera! Son de las que te mantienen al filo de la butaca. ¡Aquí lo toca! ¡Y mira nada más qué manera de ponerle un... ¡crochazo! ¡Ya le pega Wagner! ¡Le pega el Dr. Wagner! ¡A este metiche! ¡Qué pierdo! ¡Y lejos de molestarse la gente! ¡Lo aplaude! ¡Aquí está la repetición! ¡Fue el clásico!